la madre, no sé, no me acuerdo. Es que tengo que hacer, es que ustedes, y si ustedes se pudieran dar cuenta de las cosas que tiene que haber uno aquí, ay, pues pucha, yo no he parado. Necesito que sea diciembre ya, y ya lleguen las primas. Ya somos dos. ¿Ya vamos dos? ¿Para dónde vamos? Pues cuénteme, ¿me va a invitar en diciembre o no? No, y para la sala, porque con este COVID nos... Yo creo que el protocolo ARP puntualmente es un protocolo, voy a comenzar a grabar acá, ¿Cierto? El protocolo, pues, digamos que no muestra demasiadas cosas. El protocolo ARP, vamos a empezar acá, el protocolo de resolución de direcciones es un protocolo precisamente de capa 3, ¿cierto? No es realmente como muchas personas piensan que es un puntual protocolo de enlace de datos. Lo que pasa es que el protocolo ARP es un protocolo para resolver problemas específicos de lo que es la parte de red cuando, en este caso, está relacionada a la parte de enlace de datos. Entonces, el propósito del protocolo ARP es simple, porque lo que él necesita es que, conociendo una dirección lógica, asociarle a la necesidad de saber... Sabiendo la dirección lógica, hay que asociarle a una dirección física. Entonces, por lo general, entonces uno va a encontrar que el protocolo ARP va a estar relacionado precisamente en redes multiacceso. Cuando estamos hablando de redes multiacceso, estamos hablando de redes tipo Ethernet, o todo lo que se haya sido extrapolado desde allí. Entonces, ustedes se van a encontrar que el protocolo ARP resuelve problemas puntualmente con dos funciones básicas en IPv4, primero que todo. Pues él resuelve direcciones, en este caso, de IPv4, direcciones lógicas a direcciones mágicas. Y obviamente, para poder que él haga más rápida las entregas, él resuelve direcciones de una forma muy específica y evidente. O sea, ¿qué hace él? Pues puntualmente lo que hace, en este caso, es conociendo una dirección lógica en donde sea que esté, él tiene mecanismos para evaluar por la dirección física. Este ejemplo que voy a mostrar acá, es la introducción a precisamente este protocolo, que es el protocolo ARP. Yo voy a hacer acá esa misma topología y vamos a trabajar desde este punto para entenderla mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros no estamos, vuelvo y repito, nosotros no estamos entendiendo las redes desde el concepto de chuzar cables y conectar computadores y mire a ver qué pasa. Nosotros estamos arquitecturando una solución y cada vez que esto pasa, puntualmente tenemos que construir las cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá nos han dicho que estos dispositivos tienen este direccionamiento. Entonces, voy a esperar que aquí abra este simulador y con esta situación ya dispuesta, pues vamos a hacer el ejemplo. En este caso que están planteándonos allí. Entonces, para poder que quede, en ese caso, bien explicadito. ¿Listo? Entonces, pasa que está demorado este procesador. Ahí está, apenas cargando esto. Démosle un poquito de espera. Pero la realidad es que, obviamente, ¿qué estamos haciendo? Esto es un arranque multiacceso. ¿Qué es lo que está definiendo esto como multiacceso? Este dispositivo que está ahí, porque él está trabajando con base en una topología lógica de bus y física de aní, física de estrella. Y puntualmente, pues en este caso, esto define un único dominio de broadcast con únicos dominios de colisión por cada puerto conectado. Entonces, vamos a recrear ese ejercicio. Entonces, lo que pasó, pasó. Entonces, ahorita vamos a montar precisamente la misma cosa. Vamos a montar aquí este switch. Vamos a colocar aquí cuatro PCs con exactamente el mismo procedimiento. Y nos vamos a dar cuenta puntualmente, en este caso, ¿sí? De cómo van a hacer las cosas. Entonces, vamos a conectar, por ejemplo, estos cuatro computadores con el mismo direccionamiento. Entonces, vamos a conectar este aquí, por ejemplo. Aquí. Este acá, desde su tarjeta de red. Aquí. Este aquí. Desde esta tarjeta de red. Y este acá. Desde esta tarjeta de red. Entonces, vamos a adicionar ahorita el mismo direccionamiento que tenemos acá. Es un direccionamiento que va cinco, seis, siete y ocho. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo va esta baile. Entonces, vamos a colocar aquí, pues, todas las remoles que tiene que tener esto. Voy a colocar en cada computador la direccionita que está colocada. 192.168.1.5. Digamos que esa máscara. Me voy a adelantar. Voy a colocar acá un default gateway. ¿Cierto? Aquí voy a colocar, por ejemplo, coloquemos este. Voy a colocar aquí un DNS. Que no me lo han pedido, pero yo lo voy a colocar. ¿Cierto? Por aquí ya quedó esto. Este es el cinco. Voy a colocar aquí el seis. Puntualmente. Ah, bueno. Antes de hacer eso. En este caso. Bueno. Voy a ponerlo acá. Voy a colocar estas cosas. Este es el seis. Este es el uno. Este es el doscientos punto veinte punto dos punto uno. Así era que estaba, ¿no? Bueno. Viene este por acá, que es el siete. Estoy programando una pequeña red. Esto es un pequeño ejercicio. Este es el número siete. Este es el que estamos pidiendo. Aquí yo coloco el uno. Doscientos punto veinte punto dos punto uno. Y acá, por último. En este caso. Voy a colocar el número ocho. Entonces, ¿a mí qué me están diciendo? Pongan cuidado. Este es el ocho. Este es el uno. Este es el doscientos punto veinte punto veinte punto dos punto uno. Listo. Eso es una red. En este momentico ya tengo montada esta red. Entonces, yo quiero revisar cómo funciona el protocolo ARP. Entonces, para hacer eso, yo me voy a meter en el modo de simulación de este ejercicio que tengo acá. Voy a revisar el protocolo ARP en versión cuatro. ¿Listo? En IP versión seis, pues obviamente ese mecanismo no específicamente está dispuesto. Probablemente tenga las funciones de otro. Y por acá voy a usar el protocolo TCP y UDP. No es más. Entonces, digamos en este momento que yo quiero mandar paquetes de acá a acá. Entonces, revisen un poquito las cosas. ¿Qué tipo de paquete inicialmente va a estar allí? Ah, él está haciendo un ARP. Él está en la misma red. En este instante. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Precisamente lo que va a hacer es, si yo no estoy, él va a hacer un broadcast de capa de enlace de datos. Entonces, la dirección saliente física de él está llena de puras Fs. ¿Verdad? ¿Sí está claro? O sea, ese es un broadcast de enlace de datos. Entonces, él va a averiguar con esta dirección de broadcast. Vamos a darnos cuenta que eso es un broadcast. O sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar allí? Entonces, probablemente lo que pase es sencillamente eso. Eso se llama broadcast. Entonces, probablemente, ¿quiénes ignoran el broadcast? Pues, para quien no va. Pero como a este sí le importa, entonces, este vio que ahorita, en ese caso, él vio una petición ARP como una PDU, una PDU entrante en la inbound. Le llegó esto. Pero en la salida de él, la dirección va a cambiar. O sea, si aquí hubo un broadcast, aquí va a haber un unicast. Acá está. Y esta dirección que está aquí, la 2DA, probablemente sea parte del direccionamiento físico de este. Allá está. ¿Y lo están viendo? Vuelvo y repito. Miren las direcciones de salida de esto. Esta es la 2DA1. Vuelve acá está. ¿Cierto? Esta es la que está saliendo. Que sale hacia allá. ¿Cierto? Esta tiene que ser esta. 2DA1. Entonces, vamos a revisar el proceso. ¿Qué hubo allí? Pues ya hubo una cosa que se llama unicast. Y en este instante, nosotros mandamos, fue a pedir un ping, una respuesta de prueba. Y en ese caso, obviamente, pues lo que en ese sentido se dio fue primero un ARP. O sea, ya entre estos dos, ya hay una ruta conocida. ¿Está claro para ustedes? Básicamente, ese es el ARP que se da normalmente en la parte de enlace de datos cuando estamos en la misma red. ¿Está claro? Entonces, eso era básicamente lo que nos estaban diciendo acá. ¿Cierto? Entonces, que estábamos enviando paquetes que específicamente vienen de este dispositivo a este dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones y el funcionamiento del protocolo ARP? Pues comencemos a revisar. En primera instancia, para poder hablar de esto, toca decir que el protocolo ARP dispone de una tabla de asignaciones. ¿Para qué? Para que supuestamente él registre en ella esas direcciones que está asociando a nivel de enlace de datos con la dirección IP de asignación. Entonces, él cada vez que recibe tramas, cada vez que supuestamente en este caso se reciben envíos desde los medios, desde los dispositivos, hay un dispositivo que hace un registro de direcciones IP y MAC. Ya en ese caso, y él va a guardar como asignaciones de tabla ARP. Entonces, ¿quiénes hacen tabla ARP? Hacen tabla ARP todos los nodos que estén en la necesidad de contestar y decir cosas en una estructura de red. Entonces, por lo general, lo que acabamos de ver que enviaba el computador que estaba en la parte de arriba, así al de abajo, era una solicitud de ARP. Ese es supuestamente lo que se hizo allí, fue un broadcast de capa de enlace de datos, en este caso, en donde todos los dispositivos de la LAN lo pudieron ver. Entonces, el dispositivo que convencionalmente coincida con la dirección IP que se está evaluando, ese es el que responde al broadcast. O sea, ninguno, ninguno más. Entonces, en ese caso, pues obviamente esta es de las situaciones con las cuales uno puede decir que las redes, entre ellas, las redes entre los mismos dispositivos advierten de las situaciones de conectividad. Hay posibilidades también, como se menciona allí, de que uno coja una tabla ARP y la llene manualmente, aunque pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que el proceso ARP hace o determina una comunicación de forma remota. Si notan ahí un poquito, allí ese José está con la necesidad de enviar la información al José, en este caso. Entonces, lo que básicamente él hace fue lo mismo que acabamos de mostrar. Si en este caso nosotros en el mismo ejercicio que tenemos aquí montado, tuviéramos un enrutador, estaría específicamente pasando lo mismo que pasa allí. Y lo voy a demostrar. Entonces, supongamos que yo aquí voy a montar un enrutador, ¿cierto? Le voy a colocar en los parámetros de esta red y lo voy a activar. Entonces, vamos a revisar que básicamente esa parte, pues eso es más fácil, lo voy a conectar de acá. Yo ya había reservado una dirección aquí para él, precisamente por eso. Entonces, aquí, en la parte de disposición de esto, en este caso, bueno, esto está en modo simulación, pasémoslo a tiempo real. Para que supuestamente, pues sea más rápido. Entonces, aquí vemos y anotamos que voy a configurar rápidamente una dirección en la interfaz FA00. Y le coloco la dirección IP que supuestamente yo había esperado, que era la 192.168.1.1, ¿cierto? Perdón. Y con la máscara. Me olvidó poner la máscara. Perdón. Voy a prenderla administrativamente. Voy a guardar esa parte. Listo. Entonces, vamos a hacer otro, o sea, aquí en este momentito, pues no puedo hacer nada. Pero voy a hacer de cuenta que voy a mandar datos de este computador a este computador. Listo. Entonces, pero en modo simulación. Vamos a esperar a que esto pase de verde, de naranja a verde. Entonces, vamos en este paso que está acá. Y estamos demostrando puntualmente esta situación. Entonces, aquí estamos determinando que hubo un broadcast. ¿Qué pasa después de ese broadcast? Pues esa solicitud puntualmente, este dispositivo, ya haberla enviado en ese caso, ¿sí? En broadcast. Este no la va a procesar. Este no la va a procesar. Este sí la va a procesar porque es para él. Y este no la va a procesar. Entonces, en ese caso, ¿qué esperaríamos nosotros? Una respuesta. Esto que está aquí, no van a pensar que es que esto está conectado de esta manera, de forma física. Esto no es una raya. Esto es un bus lógico en el cual esto denota una red multiacceso. Que es lo que está demostrado acá por la presencia de un switch. Entonces, eso es lo mismo que voy a mostrar acá. Entonces, voy a mandar, por ejemplo, datos de este a este. Y se van a dar cuenta que en ese caso, ellos van a tener otro broadcast. Bueno, ahí por lo menos fue exitoso. Pero, pues era porque lo tenía en tiempo real. Voy a mandar, por ejemplo, un broadcast de acá a acá. Vamos a ver qué pasa. Y ese sí está, ese sí tiene que ser ARP. Ya. Ya. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no lo hizo con este? Porque no era para él. Él tenía que hacerle broadcast a estos dos porque a este ya lo conocía. Entonces, ya se supone que en este caso, el proceso del broadcast está completo. Entonces, sigamos revisando. ¿Sí se dan cuenta qué está pasando acá? Esto es a lo que uno tiene que forzar en respuestas a este simulador porque es que uno está previendo el comportamiento de una red. Ahora, si se dan cuenta, uno puede ir a mirar el caché ARP del computador. Vamos a revisar. En este caso, y van a considerar, ¿cómo se revisa un caché ARP? Pues, revisemos. Hay formas de revisarlo, ¿no? Porque ustedes pueden revisar el caché de este computador, de este computador, de este computador. Y, obviamente, se van a dar cuenta que en ellos, obviamente, existe una tabla. ¿Cierto? Hay un comando para eso que ahorita vamos a mirar. Entonces, realmente, esto nos resuelve problemas en las comunicaciones interiores dentro de una LAN. Pero, si el host de destino está en diferente LAN, o sea, se encuentra entre diferentes redes, entonces, el proceso ARP acaba a cambiar un poquito y voy a ir preparando esto de esta manera. Entonces, vamos a asumir que colgado este computador, yo tengo, digamos que este enrotador, vamos a colocarlo por el lado de acá, yo tengo otro computador. Supongamos que es un servidor. Supongamos. Entonces, que es cualquier computador que está ahí. Bien, entonces, en este caso, lo voy a cablear acá y le voy a colocar la dirección IP que supuestamente todos tienen de Gateway. Ya, entonces, digamos que este aquí, le voy a colocar en su interfaz, la interfaz Fast Internet 01. ¿Cierto? Le voy a colocar una dirección IP. Entonces, miren bien, voy a colocarle una dirección IP similar a esa. Muy, muy parecida, ¿no? Ponle cuidado. Mire que parecida, ¿no? Y acá, va a cambiar todo. Ahí se va a colocar ese circuito verde, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, este valor que está aquí, va a también estar acá, como puerta de enlace. Entonces, en este caso, yo voy a configurar este servidor en su direccionamiento IP. Habíamos dicho que él era la 200, perdón. 200.20.2.1. Y acá, vamos a colocar la 200.20.2.2, porque ese es el Gateway. Y acá la 200.20.2.1. Porque el mismo es el DNS server. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que en este caso, todas estas cosas van a tomar. Esto es una ARP. Mírenlo. Entonces, en este instante, hemos comenzado a hacer pruebas. Pero ya tengo el caldo de cultivo listo. Listo. Entonces, el caldo para cultivar las cosas. Entonces, allá, lo que vamos a considerar es que el proceso ARP lo va a manejar una cosa que se llama el Gateway de la red. Para denotar allí, el enrutador es Gateway para la red LAN y para el servidor. Entonces, porque las comunicaciones fluyen a través de él. Entonces, en ese caso, pues hay posibilidad de entender de que ellos se van a evaluar. Otra de las cosas que también se mencionan acá es que las entradas que están determinadas en la tabla de ARP no son etéreas. No son etéreas. O sea, esas tablas, en ese caso, cada cierto periodo y cada cierto tiempo se pueden limpiar. De hecho, manualmente se puede hacer. Entonces, son cosas que puntualmente se pueden considerar. Por ejemplo, en el enrutador, ¿cierto? Si yo voy a considerar esa parte, miren bien. Voy a meterle en el enrutador. Voy a meterme aquí. Yo voy a decirle. No voy a salvar. Yo voy a salir de aquí. Le digo show IP ARP. Ahí tiene, en ese caso, una tabla ya prescrita, ¿no? En donde él, pues, tiene en ese sentido algunos datos. Él sabe que, miren bien lo que está pasando. Que esta dirección de acá está asociada con esta dirección de acá a través de la base Intermed 0.1. Y esta dirección de acá, que es la que él tiene, está asociada con esta dirección física que está acá. Ahora, este es el enrutador. Revisemos, por ejemplo, el caché de un computador. Porque el caché de un computador se puede revisar desde su sistema operativo. Aquí, por ejemplo, lo permiten hacer, en este caso, por este lado. Entonces, aquí vamos a revisar. Vamos a colocar ARP menos A. Aquí pueden apreciar que ese dispositivo está asociado a través de esta dirección. Es decir, este es el caché ARP propio. ¿Está claro? Entonces, para poder que esto se llene de cosas, pues, obviamente, ¿qué toca hacer? A mí me toca llenar esto de interacciones. O sea, ¿cuáles interacciones? Pues, me toca que en la misma red, en este caso, por ejemplo, voy a quitarme el modo simulación. Voy a pasar a tiempo real. Estas cosas son las que me hacen a mí crecer en esto. Entonces, probablemente, acá, digamos que las cosas cambien un poquito. Vamos a ver acá. Bueno, siguen las mismas, pero en este caso, lo que tendríamos que hacer sería interacciones. Las interacciones, ¿cuáles son? Estas. Estas. ¿Cierto? Estas. Estas son las interacciones. Entonces, revisemos ahorita, en este caso, pues, este computador. Pues, ya tiene más direcciones. Ya, por lo menos, él conoce la 1.6, 1.7 y 1.8. De esa red. Le faltaría la 1.5. Es esta que está acá, creo. O sea, creo que la 1.5 es ella. O sea, ella las conoce realmente todas. Este de acá, posiblemente, esté pasándole lo mismo. Ya conoce más direcciones, por lo menos, la que interaccionó con él. ¿Cierto? Entonces, ahí se están dando cuenta que estas cosas suceden en las redes multiacceso para hacer más rápido las asociaciones entre los pares de redes. Entonces, sigamos hablando de esta parte para avanzar. ¿Cierto? Entonces, uno de los principales problemas que tiene el protocolo ARP, puntualmente hablando, es la situación que se da por las inundaciones que se tiene en este caso, porque él puede ocasionar tormentas de broadcast. ¿Cómo se mitiga ese problema del broadcast o del problema ARP? Pues, en este caso, calculando o cancelando cierto broadcasting excesivo que se tenga que hacer en ese caso. Entonces, les voy a mostrar una cosa antes de pasar a la parte de los switches LAN. Entonces, considerando esa parte, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un proceso de broadcast. Vamos a enviarle un dato de uno de estos computadores a este. Voy a borrar todos esos paquetes que están acá. Y miren bien lo que va a pasar. Entonces, ah, bueno, ahí está. Vamos a pasarlo a modo simulación para darnos cuenta más fácil. Vamos a enviarnos bien desde este hasta este. Esto es un... Miren, miren, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí va a iniciarse un proceso ARP, porque este dispositivo no lo conoce la red. Entonces, vamos a mirar, a ver, ahí tiene que... Va a pasar en ese caso un broadcast. Obviamente, está averiguando quién es ese tipo. Entonces, ese paquete va a llegar hasta acá. Ahora, la que va a contestar de ahí en adelante es la MAC del router. Porque ya cuando en ese caso esa parte se da, ahí comienza a darse otro proceso. Eso es un proceso en unicas. ¿Ya? Ahora, aquí no termina el proceso. El proceso tiene que continuar hasta que el paquete llegue hasta acá. Esperen un segundo que es que está un poquito bloqueado. Ya, entonces, el proceso va a continuar. Porque lo que pasa es que aquí, otra cosa que tampoco estamos haciendo es que él ya se dio cuenta de que el ARP fue exitoso. ¿Por qué no puedo ver la otra parte? Porque es que yo tuve un pequeño problema con esta situación. ¿Cuál es el pequeño problema? Vamos a darnos cuenta cuál es. Después que yo filtré el protocolo que tenía que ver, que era el protocolo que soporta al ping. Entonces, si yo mando un ping, pues obviamente yo ya veo el ARP, pero necesito ver el resto de cosas. Vamos a cancelar ese ping y vamos a mandarlo desde acá hasta acá. Entonces, miren que acá, él ya arranca con un ping. ¿Por qué? Miren bien. Él ya no va a hacer ARP. ¿Por qué? Porque este dispositivo ya se da cuenta en su caché cómo llegará al servidor. Pero, en ese caso, siempre la que va a contestar es la MAC del enrutador. Podemos básicamente también revisar, ahí se dan cuenta ustedes que esto funcionó. Vamos a mirar desde acá hasta acá. Este sí va a hacer ARP. ¿Por qué? Porque es que este no sabe, mírenlo bien, dónde está el servidor. Y este es el paquete de ICMP, que es el paquete de soporte de ping. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Aquí, por ejemplo, él arranca, vuelve y hace un broadcast, recibe el enrutador. Miren que el enrutador, ahora, ninguno de estos resolvió. Aquí la que resuelve es la MAC del router. La MAC del router hace un trabajo. Ya allí supuestamente resolvió. Entonces, ahorita sí, señor, hágame el favor, mande el paquete. Ese es el procedimiento que se da entre redes. ¿Está claro? Y eso es todo. ¿Está claro para ustedes? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe, muy claro. Muchas gracias. Bueno, a ver, sigamos. Si esa parte está así ya dispuesta, en este caso, hablemos un poquito de esta situación, que son los switches que están alrededor de un arreglamento. Cuando estamos hablando de switches puntualmente, estamos hablando de dispositivos que realmente son multiacceso. Pero, en este caso, tenemos que definirlos como dispositivos intermediarios, que normalmente están dándole soporte a la gran mayoría de las redes que existen. ¿Qué es lo que hacen los switches? Los switches, principalmente, una conmutación y un filtrado determinándose a nivel de enlace de datos. Entonces, ¿ellos en qué se soportan? Ellos se soportan para tomar decisiones en base a las direcciones físicas que ellos reconocen. Entonces, obviamente, los enrutadores, para poder trabajar entre redes, necesitan el conjunto, perdón, los switches, para poder trabajar entre redes, con las redes, y obviamente, como tal, para diferentes redes, necesitan el trabajo de un dispositivo de capa 3, que en este caso es un router. Por ejemplo, es importante considerar que un switch tiene una tabla de direcciones físicas. Esa tabla de direcciones físicas convencionalmente se llena. ¿De qué manera? Cada vez que le llega un paquete al switch, el switch recibe una trama de broadcast y, obviamente, la recibe en un puerto. Allí, en ese caso, debe asociar la dirección física de ese dispositivo de origen con el puerto del switch que recibe la trama. Eso es un par de asociación que está para la tabla MAC. Entonces, esa dirección, convencionalmente, cuando es de unicast, él la registra. Cuando la dirección es de broadcast, pues, entonces, lo que hace el switch inmediatamente es saturar a los demás puertos con esa información, excepto por el puerto donde se recibe ese dato. Entonces, ¿qué hace el switch después? Pues, una vez que él ya conoce la dirección, si no es de broadcast, es lo que hace registrarla, nada más y nada menos. Entonces, cuando eso pasa, ya el switch sabe en qué puertos están asociados ciertos dispositivos. Por eso, evidentemente, las conmutaciones en los switches son más rápidas, ¿ya? Ahora, digamos otras cosas que son importantes. Hoy en día, eso ya lo pudimos nosotros evidenciar, que, pues, las configuraciones tipo duples, en este caso, para las redes que actualmente tenemos son full duples. O sea, realmente, nosotros tenemos la disposición de considerar de que los mecanismos conectados con redes full duples son redes, propuestamente, en modo punto a punto, con todo el ancho de banda dedicado y, además de eso, con un único dominio de colisión por puerto conectado. De hecho, pues, digamos que allí, obviamente, de las condiciones que se tienen que impartir es de que los dos extremos del circuito de comunicación de datos tienen que ser, en ese caso, de full duples. Si no, no pueden trabajar, digamos que con base en el envío de la información. Esta parte voy a demostrársela a ustedes de una manera bien simple. Miren bien. Oiga, ¿ustedes saben qué es esto? Ya, yo ya lo expliqué, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es esto? Bueno, entonces, por aquí voy a hacer un pequeño ejemplito. Ya que no quieren hablar, hola. Entonces, por aquí voy a, este es un hub. Miren lo que voy a hacer. De este hub voy a colgar un computador. ¿Cierto? Y este que está aquí. Y este que está acá. Y vamos a hacer el ejemplo más complicado. Aquí, en medio de estos dos, se van a conectar con este. ¿Cierto? Y este que está acá. Que es de estos. Lo voy a poner aquí. ¿Listo? Y digamos que... Para redondear la cosa, voy a colocar este aquí. A este que está aquí. A este que está aquí. Lo voy a desconectar. Y lo voy a conectar de esta manera. Y lo voy a conectar de esta manera. Y a este que está aquí. Lo voy a conectar de esta manera. Y lo voy a conectar de esta manera. Y estos dos que están así. Lo voy a conectar de esta manera. Lo voy a conectar de esta manera. Y de esta manera. Y estos dos de acá. Lo voy a conectar con este así. Y lo voy a conectar con este asá. ¿Listo? Y digamos que... Como para extender el ejercicio. Lo voy a conectar con este. Voy a poner este aquí. Y voy a conectar este. Con este. Y este. Con este. Y este. Con este. Con este. Y este. Con este. Usted me van a decir acá. Las pequeñas cosas. Que van a pasar. Vamos a colocar direcciones aquí. Esto va a ser la 192.168.1.11. Supongamos. Esta es la 11. Esto ya está puesto. Esta es la dirección. Esta es la dirección. Esta es la dirección. Y esta es la dirección. Y esta que está acá. Vamos a abrir esta. Y vamos a ponerle dirección. El movimiento IP. Esta sería la 192.168.1.12. Y esta sería. La 1. Y esta sería la 200.20.1. Listo. Ahora. El problema de nosotros aquí en esta red. No es lo que yo estoy haciendo. Programando estos dispositivos. Yo quisiera saber que ustedes me contaran. Aquí qué pasó. Porque ese cable está rojo. Qué sucedió. Porque ese cable. Está rojo para ese computador. Ahí no tiene. Ahí. Como podemos ver. Tiene la. El enlace de red caído. Ese computador. Como podemos ver. Este caso. Con el mismo dispositivo. Tiene el enlace de red. Arriba. En este caso. Cierto. Entonces. Y así sucesivamente. Podemos. Si nos darnos cuenta. De muchas cosas. Entonces. Ahorita. ¿Qué tenemos que explicar? Pues. ¿Qué es EMDICS? EMDICS. Yo había explicado. Y obviamente. EMDICS. Es esa manera. O forma. Miren bien. Ahorita cambiamos estas cosas. Que supuestamente. De considerar. Que los dispositivos. De una red. Sean capaces. De detectar automáticamente. El tipo de conexión. Requerida. Y configurar la interfaz. En consecuencia. O sea. Por ejemplo. Eso no lo hace. Cualquier dispositivo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Según la topología. Que podemos estar. Nosotros evaluando. Este dispositivo. Que está aquí. Le da lo mismo. Que le conecten. Cables cruzados. O cables directos. A este dispositivo. Que está aquí. No es lo mismo. Porque por este lado. A este. A este. No. A este le da lo mismo. Pero a este. Por este lado. No le da lo mismo. Porque por aquí. Le metieron un cable. Directo. Y un cable cruzado. Él funcionó con cable directo. Más no con. Perdón. Él funcionó con cable cruzado. Más no con cable directo. A este dispositivo. Que está aquí. Al conectarse con este. Se dio cuenta. De que él con cruzado. Sí funciona. Pero con directo no. A este par de dispositivos. Se dieron cuenta. De que él con cruzado. No funciona. Pero con directo. Se están dando cuenta. Entonces. El MDX. Viene siendo. Como esa capacidad. Que se tiene. En el circuito. Tipo Ethernet. De poder considerar. En ese caso. Como supuestamente. Un dispositivo. Esto es capaz. De modificar. O de cambiar. Automáticamente. El tipo de conexión. Requerido. Entonces. Eso no lo hace. Cualquier dispositivo. Tiene que ser. Supuestamente. Un dispositivo. Que sea capaz. De hacerlo. En este caso. Está claro hasta ahí. Entonces. En el dibujo. Que tenemos acá. El simulador. Repito. Cierto. Entonces. ¿Quiénes son los MDX aquí? Pues le puedo decir. ¿Quiénes son MDX? Voy a señalarlos. En este caso. Con una cajita. Que supuestamente. Tenga algún color. Vamos a colocarle. Este color. Por ejemplo. Ya. Aquí lo llenamos con este. ¿Listo? Este. Este. Este que está aquí. Este es MDX. Este es MDX. Le voy a colocar. Quienes son. No son. Quienes no son. MDX. Lo voy a llenar con ese color rosado. Bueno. Este no es MDX. Este no es MDX. Y este no es MDX. Ya. Listo. Se acabó esto. O sea. Ahí nos estamos encontrando. Pues. Bueno. Realmente. La. Posibilidad. De que. Un dispositivo. Vamos a colocar las cosas en claro. No es que este no sea MDX. Es que. El que debería ser MDX. Es este. En este caso. Este de acá abajo. Pues obviamente. Vamos a decirlo. ¿Cierto? Este de aquí. Es MDX. Entonces. Tenemos tres dispositivos. De interconexión MDX. Por dos que no son MDX. O sea. Este es un switch. Pero no porque sea switch. En este caso. Tiene que ser MDX. Este. Perdón. Este. A ver. Es que las cosas hay que decirlas. Hacia acá. Es MDX. Porque este es MDX. Realmente. Hacia acá. Este no es MDX. O sea. En este caso. Digamos que. A esta caja. Le sobra esto. Entonces. Digamos las cosas como son. Ese dispositivo. Realmente. Habría que etiquetarlo. ¿Cierto? Para no ir a meter la pata después. Con este color. Porque es que realmente. Él no es MDX. El que es MDX es este. O sea. Con que. Supuestamente. En este caso. Uno de los dos dispositivos. Tenga esa disponibilidad. De ser MDX. El otro ya lo es. ¿Por qué? Porque uno de los dos. Voltea el circuito. Pero. Si entre estos dos. Que no son MDX. No hay esa posibilidad. Pues el circuito. Se levanta. Como tiene que ser. Lo que pasa. Es que esto implica. Que cuando uno está. Considerando. Modularmente. Las cosas de la red. Entonces. Uno ya sabe. Que dispositivos. De la misma capa. Van con cable cruzado. Dispositivos. Del mismo tipo. Van con cable cruzado. Dispositivos. Entre diferentes capas. Van con cable directo. Entonces. Esas son las condiciones. Que acá se están montando. En este caso. Bueno. Listo. Entonces. Comencemos a hablar ahorita. De la forma en cómo trabajan. En ese caso. El reenvío de los switches. Con las tramas. Convencionalmente. Un switch. ¿Cómo funciona? Un switch. Un switch. Funciona con métodos de almacenamiento y envío. Entonces. Un switch. Lo que hace es almacenar. La trama completa. La recibe. Extrae el CRC. Lo calcula. Y verifica. Pues obviamente. Si ese CRC es válido. Porque lo que hace. Es considerar. El cálculo de ese CRC. Para compararlo. Con el valor que trae la trama. Si la trama. Si la comparación. Se determina. Que es positiva. Entonces. En ese caso. El procesamiento de la trama. Pero. Si la comparación. Es negativa. Entonces. Lo que hace. Es descartarse la trama. Y no se confirma. La recepción. Entonces. Hay dos. Tipo. Hay otro tipo. De conmutación. O sea. Normalmente. Los switches. Como dicen acá. Hacen de pronto. Unas conmutaciones diferentes. Esta por ejemplo. Es el almacenamiento. Almacenamiento de envío. Este se llama el método de corte. Perdón. El método de corte. El método de corte. Tiene dos variables. O dos variantes. Hay una cosa que se llama. Conmutación por envío rápido. Que es supuestamente. El método de más baja latencia. Que hace reenvío de paquetes. Porque pues puntualmente. Estábamos leyendo solamente. La dirección destino. Y no se hace nada más. Sobre la trama. Y está el método. Que se llama. Conmutación libre de fragmentos. Entonces. ¿Qué es lo que hace. En ese caso. Este método. Pues este método. Lo que primero hace. Es garantizar la lectura. De como mínimo. 64 bytes. De una trama. Antes de hacer el reenvío. Obviamente. Pues. Es que. Lo que siempre. A veces suele suceder. Es que. Antes de los 64 bytes. Siempre se pueden producir. Colisiones. Que pueden. En ese caso. Ocasionar. O propiciar. La presencia. De unas cosas. Que llaman. RUNS. R-U-N-T-S. RUNS. Que son. En ese sentido. Las tramas. Erróneas. Que salen. De las colisiones. Entonces. Aunque. Vuelvo y repito. Esto yo son cosas. Cuando en este caso. Se trabajan. En las redes. En el acceso. En modo. En modo. Duplex. Pero ahorita. Todas las redes. Son muy acceso. En modo. Full duplex. Y prácticamente. Estamos diciendo. Que los niveles. De colisiones. Son mínimos. Realmente. Si es que no hay. Otra. De las situaciones. Pasando a otro tema. Que también habla. Sobre los switches. Es la forma. En como ellos. Puntualmente. Manejan. Su memoria. De almacenamiento. Ellos tienen. Un buffer. Puntualmente. Que sirve. Para registrar. Digamos. Que todo lo que. Acontece. Y acadecen ellos. Entonces. Hay dos tipos. De memoria. O hay switches. Que manejan. Dos tipos de memoria. Perdón. Hay switches. Que manejan. Una memoria. O la otra. Pues. Por ejemplo. Están los switches. Que tienen memoria. Basada en puerto. Que es cuando. El buffer. De memoria. Basado en puerto. Considera. Que las tramas. Van a almacenarse. En cola. Conectadas a puertos. De entrada. Y de salida. Específicos. O sea. Realmente. Allí. En ese sentido. Todo está asociado. A lo que supuestamente. Se obtiene. Por cada puerto. Y hay otros switches. Que en ese caso. Trabajan. La manera de memoria. Compartida. Y es cuando. El buffer. De toda la. El switch. No está. Solamente. Por puerto. Sino que se. Tiene una memoria general. En la cual. Todo se deposita. Y es común. Eso es como un repositorio. Comunitario. En este caso. Ya. Bueno. Esta es otra cosa. Que también podemos encontrar. Actualmente. Es la. Supuestamente. Configuración. Que tenemos. En este caso. De alimentación. Por una cosa. Que se llama POE. Los sistemas POE. De hoy en día. En ese sentido. Pues permiten. Que usted. Pueda energizar. Un circuito de datos. Sin necesidad de llevarle. Energía. Con la consideración. De que. El dispositivo final. Y obviamente. El extremo. Que lo está alimentando. Tengan que ser POE. Porque si no. En ese caso. El circuito no sirve. Uno puede implementar. Mecanismos de POE. De muchas maneras. Uno puede. Si de pronto. Es que hay muchas variedades. Voy a mostrar. Creo que por acá. En internet. Hay alguna cosa. Para enseñar. A ustedes. Esta parte. Voy a mostrarles. Cómo se trabaja. En esta parte. Yo tengo. Vamos a colocar aquí. Voy a colocar. Métodos. POE. 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 De redes. Entonces. Hay muchos. Mírenos por gráficas. Que es como más fácil. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es. Que. Eso es uno. Hoy en día. Prácticamente. Es uno de los estándares. Con los cuales uno está trabajando. En la parte de redes. ¿Por qué? Porque. Porque. Esto permite. Que usted. No tenga que estar pensando. En redes eléctricas. Para llevar datos. Hasta el extremo. Donde están dispositivos. Entonces. Por ejemplo. Acá. Le voy a mostrar. A usted. Vamos. Espero que estemos de buenas. Y encontremos. Unas buenas. Gráficas. Explicativas. Bueno. Esto es básicamente. Como pueden apreciar. Esto es un circuito. De comunicación de datos. Entre una cámara. Que es IP. Y un dispositivo. Por ejemplo. Estos dos sistemas. Pueden ser alimentados. Por un esquema. Tipo POE. Acá. Por ejemplo. Podemos ver nosotros. En este caso. Un acceso. Que. En ese sentido. Está energizando. A través de un sistema. POE. Un circuito. De comunicación. De datos. Probablemente. Aquí está alimentando. Lo que salga por aquí. Eso se llama. Inyector. En este caso. Entonces. Uno normalmente. A veces. Este tipo de soluciones. Las usas. Las implementa. Cuando el dispositivo final. Convencionalmente. No es POE. Pero el switch. Sí es POE. Está claro. Entonces. Ese tipo de cosas. Sirven para. En este caso. Resolver problemas. De alimentación. Y de conectividad. Por lo general. Por ejemplo. Estos son inyectores. ¿No? ¿Y un inyector qué es? Un inyector. Es algo. Que en ese caso. Recibe. Por un puerto. Una conexión. Y saca por el otro lado. Otra. Pero él. Tiene alimentación externa. De energía. Entonces. El inyector. ¿Para qué sirve? Sirve para darle. Soporte eléctrico. A los dispositivos. Antes de que ellos. Supuestamente. Sean. En ese caso. Otra cosa. Por ejemplo. Aquí. Repito. Puede ser que. En ese sentido. El dispositivo remoto. No haya sido POE. Y este. Supuestamente. Acá. Sí es POE. Entonces. Aquí. Se están usando. Básicamente. Ese tipo de soluciones. Y se están resolviendo. Para eso. Es la. La tecnología. Para entenderla. Y aprovecharla. Entonces. Digamos que. Obviamente. Esto. ¿A dónde nos va a llevar también? Pues. Miren. Cuando uno está buscando también switches. En ese caso. Existen muchos criterios. Para inclinarse por ellos. Dependiendo de usted. Dónde usted va a ubicar un switch. Usted va a revisar sus. Características. De expansión. Sus características. De conectividad. Y sus características. De organización. Entonces. Por ejemplo. Miren allí. Que tenemos. Tres fólicos. Estos switches. Son por ejemplo. Switches de configuración fija. Los cuales. Pues ellos ya vienen. Con sus puertos. Bien definidos. Estos de acá abajo. Son switches de configuración modular. Que ya tienen concepto de bastidor. En el cual ellos. A través de tarjetas. Pues administran las conexiones. Que tienen en sus puertos. Y estos. Que están acá abajo. Pues obviamente. Podrían ser de estos mismos. De acá arriba. Pero pues tienen una característica adicional. Y es que ellos pueden ser apilables. A eso también se le dice. Estacables. ¿Por qué son estacables? Porque a través de esta. Especificación de cables. Ellos se pueden considerar. Un solo switch. Como una unidad administrativa. O sea. Para poder hacer esto. Pues obviamente. Esto es costoso. Estos son aditamentos especiales. Pero. Yo podría también. Considerar. La construcción de una. Unidad administrativa. Cuando por ejemplo. Por delante. Conecto los puertos Ethernet. Pero lo que pasa. Es que ahí estoy. Precisamente. Gastando puertos de conectividad. Entonces. Esas cosas. Digamos que. Son unas por otras. En ese caso. ¿Ya? Pues acá. Ya les muestran a ustedes. Las cosas que se necesitan. Para operar. En este caso. Algunos switches. Estos son por ejemplo. Adaptadores. Para fibra óptica. Monomodo. Y multimodo. En ese caso. Y pues. Son situaciones. Que en las cuales. Uno lo que hace. Es conectar. Un switch. Hay muchas maneras. De verlo. Por ejemplo. Acá. Nosotros. Supongamos. Que yo aquí voy a traer. Un switch. Voy a suponer. Que acá traigo. Un 35. Creo que esto. Tiene un 35. 60. Vamos a ver. ¿Dónde están los switches? Aquí. Yo voy a sacar. Un switch grande. De estos grandotes. Este 36. 50. Perdón. Y. Me voy a dar el lujo. De conectar. Con un cable. De gigabit. Cualquiera de estos. Acá. Ahí está. Este gigabit. Ese va a quedar rojo. De momento. Porque este switch. Está apagado. No tiene fuentes. Pero. Pues acá. Lo voy a activar. Y antes de activarlo. Pues le voy a. Le voy a conectar. Unas ranuras. Que él tiene para fibra. Estas son. Estas ranuras. Entonces. Las voy a montar aquí. Y con eso. Me estoy dando cuenta. De que le voy a montar. Cuatro interconexiones. Entonces. Voy a montarle. Ahorita. Las fuentes. Las. Las. Las plantas. De. 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 Limitación. Y ahorita. Pues acá. Voy a sacar. Digamos que. Un otro servidor. Y voy a conectarlos. Por ejemplo. Aquí. Voy a mirar. A ver. Qué tipo de tarjeta. Voy a colocarle. Una tarjeta especial. A este servidor. Voy a conectarle. Una tarjeta. A gigabit. Pero por fibra. Entonces. Al servidor. Le voy a pagar. Este. Esta tarjeta. Esta. Esta red. Que está acá. Le voy a quitar. Esta tarjeta. Y voy a traer esta. Entonces. Aquí. Estoy prendiendo. Estas dos. Y ahorita. Me voy a conectar. Este servidor. Aquí. Por esta gigabit. A estas de acá. Listo. Ahí está. Obviamente. Pues acá. No tenemos nada. ¿No? Porque pues. Esto se supone. Que es la misma red. De acá. Entonces. Pues yo puedo. Colocarle. Por ejemplo. Una dirección. A este dispositivo. Digamos que. Vamos a echarlo a andar. Entonces. Aquí. Le voy a decir. Coloquemos otra dirección. 192. 168.1. 50. Por ejemplo. ¿Cierto? Aquí le colocamos esto. Acá le colocamos esto. 192. 168.1. 1.1. Y el DNS. 200. 20. 20. 20. Y listo. Todo ahí está por fibra. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces. Echemos a andar esta cosa. Eso es una ARP. ¿No? Miren. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay broadcast o no? Obvio que sí. Eso es un broadcast total. Mira hasta donde llegó el mensaje. Profe. Pero no va a llegar al PC. PC4. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Avancemos. Bueno. Ah, bueno. Es que no mostré las conexiones, ¿no? Bueno. Pero ahí estaba, ¿no? En este caso. Físicamente hablando. Aquí nos podemos dar guantes. Pero no que se bloque esto. Está bloqueado. Listo. Vamos a salvarlo, ¿no? Segundo. Entonces, acá. Está bloqueadito. Esperemos un momentico. Bueno. Creo que ya. Se desbloqueó esto. Sí. Ya lo está pidiendo grabar. Hace rato le había dicho, ¿no? Entonces, coloquemosle redes y comunicaciones. Redes y comunicaciones. Hoy es 10.09.2020. Entonces, vamos a colocarlo en la carpeta de ustedes. Lo restamos. Esto es todo lo que es. Entonces, habíamos hablado de que estos son los módulos, ¿no? Entonces, este es un módulo para fibra óptica en monomodo. Monomodo. Debe ser en ese caso, me imagino yo, multimodo. O sea, ya de pronto en ese sentido, pues, que sea single fiber pair, pues, obviamente, aquí tenemos pares en este caso. Tocaría revisar sus aplicaciones. ¿Listo? Ahora, importante también es saber otra cosa que es bien específica y es la de considerar el concepto de la conmutación que hay en capa 2 y la conmutación de que hay en capa 3. Esto, por ejemplo, que estamos viendo acá son en rotador. Estos son switches. Este que está acá es un switch que tiene operaciones combinadas para poder implementar la parte de enlace de datos y la capa 3. Particularmente, la conmutación que hace un router es conmutación por software. La conmutación que hace un switch plano, básicamente, enlace de datos, es una conmutación por hardware. Entonces, en otras palabras, ¿Quién sería más rápido para conmutar? ¿El switch o el router? ¿Quién contesta a eso? Bueno, esa respuesta la voy a dar yo rápido. La conmutación más rápida la hace el switch. Pero, entiendan una cosa, ¿no? Cuando yo hago un switch, le adiciono capacidades de capa 3, pues, realmente, el switch deja de ser switch. ¿Por qué se va a definir por la capa más alta con la que él interactúa? Entonces, él allí tendría, básicamente, la disposición de ser un enrotador. Entonces, esas cosas, pues, son de las situaciones con las cuales acá se está trabajando. Esto ya es otra situación. Esto se llama CERF. Esto es una especificación de la marca Cisco System. Básicamente, el Cisco Express Forwarding, el CERF, pues, prácticamente, hace, usa unos métodos de reenvío que, conceptualmente, están manejando una relación entre su conmutación y las tablas de routing. Entonces, para, supuestamente, hacer muchísima más rápida los envíos de datos en los dispositivos de conmutación. O sea, prácticamente, lo que hacen ellos, en este caso, es manejar unas adyacencias y unas disposiciones un poco más eficientes, en ese caso, digamos, en ese sentido. Entonces, digamos que lo que hacen ellos puntualmente es desarrollar o implementar una tecnología, aunque, pues, esto no es un estándar, esto es de la marca propia de Cisco. O sea, esto es un estándar cerrado, con la cual, en ese sentido, se hace mucho más eficiente la conmutación de capa 2. En este caso, ¿ya? Pero, pues, sí es muy importante entender lo que van a pasar de aquí en adelante. Cuando, por ejemplo, en un switch estamos determinando la existencia de la capa 3, yo tengo básicamente la disposición de trabajar con tres tipos de interfaces principales en un tipo de switch de estos. Yo puedo, por ejemplo, usar una SDI, que es una interfaz virtual de switch, que supuestamente me permite allí matricular un concepto de una red que se llama VLAN y asociarle a esta un direccionamiento IP. Yo también puedo considerar que el puerto del switch físico se puede volver un puerto de capa 3 y volverlo como puerto de routing y configurar allí, en ese caso, un concepto de rotamiento adicionando una dirección IP. Entonces, esa es de las situaciones con las cuales a mí, precisamente de forma directa, a un switch le cambio su naturaleza. Y está el concepto del interchannel a nivel de capa 3, que supuestamente, pues, es una disposición de una interpabológica, en ese caso, que lo que hace uno, supuestamente, es juntar puertos para disponer de una conmutación más rápida, en este caso. Entonces, todas estas situaciones son fáciles. Por ejemplo, aquí está mostrándose precisamente, como pueden apreciar ustedes, cómo un dispositivo se vuelve que estaba de switching, ahorita se vuelve de routing. Aquí están precisamente cambiándole puntualmente la naturaleza del switch. ¿Cómo lo hace uno? Pues, obviamente, usando comandos adecuados para esto. Si yo quiero cambiar la naturaleza de un switch, entonces uso este comando. ¿En dónde? Pues, en el switch y que me lo acepte. Porque, por ejemplo, yo lo puedo hacer en este switch, pero en este switch no. En este switch tampoco. En este switch no. Entonces, en este caso, lo único que me soportaría ese comando sería este. Voy a colocar aquí, en este caso, a nivel de prueba, en cualquiera de estos puertos, diferente a los que están conectados. Voy a mirar cuáles están conectados. Este es el 1111 y este es el 101. Entonces, voy a coger cualquiera. Por ejemplo, este que está aquí. En este caso, ustedes aquí aprecian por la forma de la interfaz gráfica de que él es un puerto de enlace de datos. O sea, aquí realmente es un puerto de conmutación. Si yo entro a su interfaz y le digo no switch port, entonces le digo yo IP address 100, 200, por ejemplo, 222.22.2.1 255.2.255.255.0 y aquí le digo no, mire que me recibió la dirección. Entonces, yo ahorita voy a revisar en ese caso a nivel modular y ese puerto ya no es de switching como los demás. ¿Sí ven? Ya ese puerto es de routing porque él metió un 2. Entonces, aquí la naturaleza de este puerto cambió. O sea, él no está conectado con nada, pero él ya tiene la disposición de conectarse a una red y ya tiene esa naturaleza en este caso. ¿Ya? Bueno, eh... Profe, perdón, una pregunta. Obviamente, de esto, pues ya lo demás acá es considerar que vamos a enfrentar nosotros en el concepto de la tecnología de Internet. De hecho, pues podemos decir que Internet es una tecnología escalable que puede delimitarse o usarse en cualquier ambiente de red, desde redes muy lentas a redes muy rápidas, manejando siempre el mismo tipo de información. De hecho, pues podemos decir que los estándares de la red de Internet están definiendo prácticamente todo lo que sucede a nivel de enlace de datos y en muy buena proporción lo que sucede en la capa física. Entender que, obviamente, las cosas que son interesantes en la parte de enlace de datos es saber cómo se discrimina un proceso encapsulado a través del uso de las tramas y cómo podemos pasar de las tramas a los paquetes de la capa de red para, obviamente, ofrecer procesos de encapsulación y desencapsulación. También con la implementación de algunos estándares en los switches, el estándar de facto que prácticamente estamos viendo casi todo el tiempo es el IEEE 802.3, en donde, pues, él permite allí manejar conceptos de enlace de datos como las direcciones tipo MAC y el control de enlace, el control de enlace lógico que es el LLC. De hecho, pues, ya sabemos nosotros que lo que acabó con el manejo multiacceso de la capa física fue la conmutación de capa 2 con la aparición de los switches y el desplazamiento de los hubs. O sea, en otras palabras, se acabó el mundo HAL duples y se cambió por el mundo full duples. También entender que a nivel de enlace de datos, así como, pues, puede pasar desde el punto de vista físico, existen tres tipos de direccionamiento, ¿no? El direccionamiento de unicast, el de multicast y el de broadcast. Y no olvidarse de que, pues, obviamente, hay un concurso de trabajo para poder acelerar las conmutaciones a la línea de redes LAN y con trabajo entre las redes LAN y entre redes, que es usando el protocolo ARP, que, obviamente, buscando, en este caso, obviamente, y existiendo y teniendo el preexistencia y el conocimiento de una dirección IP, se busca, básicamente, siempre una dirección física, que es una dirección de enlace de datos. Entonces, el protocolo ARP realmente viene a resolver las direcciones de IPv4 en direcciones MAC. O sea, y para esto, pues, se valen del hecho de que existe una tabla de asignaciones. Y, pues, créanme que, pues, esto es lo que a veces hace que los switches tengan, básicamente, decisiones de envío más rápidas por el hecho de contar con una tabla para tomar sus decisiones de envío. Otra de las cosas fundamentales es que no se les olvide que es que cuando encontramos la disposición de volver un switch de capa 3, estamos con la posibilidad de implementar en ellos una interfaz virtual de switching o una SBI. Y, obviamente, también la posibilidad de poder enrutar sus puertos. Entonces, cuando estas cosas ya están, tenemos la disposición sobre el hardware de cambiar la naturaleza de un dispositivo y pasarlo de la capa 2 a la capa 3. En ese caso. ¿Listo? Bueno, entonces, es básicamente lo que tenemos para este día y muchísimas gracias. Creo que una preguntita. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señor. Es que yo quería saber, pues, no sé si es una pregunta tonta, pero la verdad, ¿para qué se usa un puerto enrutado? ¿Para qué se usa un puerto enrutado? No, no, te estoy escuchando la voz. ¿Ahí se escuchan mejor? Pues, te estoy escuchando muy lejos. Lejísimos. Espérenme, ya miro. No, pero yo la escucho bien. Yo también la escucho bien. ¿Profe, me escuchas bien? ¿Alguien puede repetir mi pregunta, please? ¿Cómo? Si no lo escucho bien. Profe, le voy a escribir. Ahí estoy viendo que el micrófono está funcionando bien. Voy a dejar de, voy a parar esto y lo voy a, para que se use un puerto enrutado. Vale, gracias. Vamos a suponer que este puerto que está aquí, ¿estás viéndolo? Este que está aquí, mira bien. Nosotros habíamos dicho que el Gigabit 1.0.3 era supuestamente enrutado, pero no está conectado. Pero nosotros hemos conectado en este caso, un segundito. Ahorita le mando este video. Entonces, revisemos. Entonces, este puerto que estaba aquí era de switching, ¿no? Entonces, ahorita, él estaba enrutado. Entonces, aquí ahorita le voy a decir switch port. Entonces, ya volvió a hacer en este caso un puerto normal. Miren, miren muy bien lo que va a pasar. Voy a revisar aquí en el mismo puerto. Él volvió a hacer otra vez un puerto otra vez, normalito. Entonces, ahorita voy a coger este que está acá, que es el puerto 1.0.1 y lo voy a volver enrutado. Este que está aquí. ¿Cierto? Le voy a cambiar la naturaleza. Le voy a decir acá no switch port. No switch port. Entonces, le digo acá IP address 192. 168.2.1 255. 255. 255.0 Le voy a decir acá IP exit. Le voy a decir acá IP routing. Listo. Do right. Listo. Entonces, como yo ya sé que esta es la dirección de este lado de acá, voy a poner esta dirección y la voy a poner acá. O sea, en otras palabras, ¿qué hice? Para el puerto enrutado lo volví de routing para allí montar una estructura de red. Aquí estoy colocando más bien yo otra red. Entonces, este dispositivo de acá va a tener la 2.2, pongamos. en este caso y aquí vamos a tener la 2.1 y lo demás sigue igual porque este es un DNS. Es como si fuera mi, o sea, me reemplazarían, entre comillas. Por ejemplo, esto me está demostrando a mí. Aquí yo ya tengo, a ver, ¿cuántas redes hay aquí, abuelo y pájaro? ¿Cuántas redes hay aquí? ¿Quién es capaz de decirme cuántas redes hay acá? ¿Los escucho? ¿Los escucho? ¿Los escucho? ¿Los escucho? ¿Los escucho? ¿Los escucho? Hay tres, profe. ¿Los no van a hablar? Profe, yo creo que no tienes problemas con escuchar. Yo no estoy escuchando a nadie. No, profe, está de suerte. Aló. Aló. Denme un segundo, yo hago un pequeño té, parece que tuviéramos un problema. La grabación estaba quedando grabada porque lo importante era que el micrófono se estaba registrando. Lo que pasa es que acá se cambió la opción, pero no, todo está bien, tranquilos. Entonces, en este caso, pues obviamente, jóvenes, ¿aquí cuántas redes hay? Dijeron que tres, profe. ¿Cuáles son las tres? ¿Quién dijo que tres? Aquí un poco de redes. ¿Cuáles son las tres? ¿Quién dijo que tres? A ver. Profe, yo dije que tres. Este servidor que dice servercero, él tiene una red aparte, esa no la vi. ¿Usted quién es? Si no, si no, serían dos redes. A ver, vamos a contar las redes. Una. Dos. Y el resto. Tres. ¿Cuánto es? Sí, profe. Tres redes, sí. Así, entonces sí le pegaron. Mucho cuidado, que esto, eso porque tenga todo esto enredo, no es que sean más redes. O sea, lógicamente, las redes se han definido como tres. Que hayan enlaces aquí de China todos supuestamente regados, es otra cosa. Pero lógicamente estas son tus redes. ¿Está claro? ¿Ya? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Y eso es básicamente lo que pues tenemos para esta parte, como para que ustedes se descansen, ¿no? en este caso. ¿Tienen alguna cosa que aclarar? ¿Alguna cosa que decir? Un segundito, mejor dicho, aquí vamos a peluquear a varios. ¿Para dónde nos íbamos a ir, profe? No, ¿a dónde van a ir? Espérate un segundo. ¿Qué? ¿A Amundí? ¿Vas para Amundí, ven? ¿Cómo ven? ¿Tienes hambre? Sí. Los temas del parcial. ¿Los temas del parcial? Los temas del parcial desde el primer día hasta hoy. ¿Y ya? Yo también tengo hambre. ¿Cómo es que te llaman? ¿Gabriela? ¿Cómo es que es? Estefanía. 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 Nía. Sí, también. Ah, bueno. Nía, ¿no? Es que la... Conozco una Estefanía que le dicen Nía. Bueno, bueno, como primera medida yo voy a ver si están aquí. Aquí tienen que estar todos. Si ustedes no están aquí, de malas, como dicen por ahí, porque tienen que ir a arreglar ese problema. Lo que vamos a preguntar, yo les voy a aclarar básicamente de qué se trata el examen. En el examen yo voy a preguntar de este capítulo que está aquí, estos dos que están aquí. Si yo quisiera, pues preguntaba de todo esto también de aquí para acá porque, pues, yo creo que todo esto entra. O sea, esto es lo que hemos estado manejando realmente, pero, pues, estas son referencias del curso. Pongan atención. Entonces, esto lo tienen ustedes allá, me parece, en el drive. Más, sin embargo, voy a averiguar de una vez y a ver si de pronto yo he sido tan carradura y no he subido eso. En este caso, vamos a mirar. de datos, la parte de internet, esto, y eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Nosotros el resto del curso lo manejamos, ese resto de presentaciones lo manejamos fácil y suave. Ese es el examen uno. ¿Está claro para todos? Todo realmente allí, pues, implementaciones de redes calculadas no van a haber muchas. De hecho, los ejemplos son como yo se los puse acá. O sea, son cosas de concepto que usted sepa resolver. Más adelante, usted va a resolver cosas mucho más diferentes en ese caso. Entonces, ese es el examen. Se trata de que ustedes allí hagan una revisión de todas estas cosas, de todos estos conceptos. Bueno, voy a mirar acá en el drive para que se vayan a comer algo y me traen algo. Y de las de acá, esta, 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 hasta ahí. Ahí está. Eso es todo. ¿Nos más? Puras diapositivas. O sea, nosotros hicimos un recuento rápido de lo que fue la introducción a la parte de redes en estas semanitas. Pero vengo, usted dijo que los parciales eran más de más 50 preguntas y ya no estamos yendo desde eso. Pues es que estoy viendo que hay mucho tema para tan poquitas preguntas. Bueno, entonces yo le pongo 50 a ustedes. una pregunta al parcial de selección múltiple. Sí, señor. Única respuesta. Bien. O sea, yo, pues si quiero, le coloco múltiple opción. ¿No quiera? No, pero mejor así. Estaba todo aburrido. Estaba todo aburrido. Yo hoy porque supuestamente pensé que me habían borrado los exámenes y los puedo escapar todos. ¿No? Como mil y pico de preguntas. Es buenísimo. Claro. Yo sin piedad, yo digo, haga un random de 50 preguntas de todas. Así ya, listo, lo que falta. Ya. Pues esas preguntas todas las he trabajado yo ya hace bastante rato. He estado leyéndolas para que queden lo mejor determinadas posibles. No se les extrañe si les salen dos preguntas repetidas. Si usted les hagan dos preguntas repetidas, ¿Usted qué va a hacer? Ay, no la contesto porque ya me la encontré. No, contésela. Quiero volver a contestar. Pero muchas veces la gente dice tengo dos preguntas igualitas y cambia un no con un sí y eso hace que la pregunta cambie completamente. ¿Cómo con eso? ¿Ya? En ese caso, cuéntamele mucho cuidado a eso. Eso se lo recomiendo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ustedes para el día, ese día. Y pues, obviamente, pues, más adelante ya hacemos tareas y cosas y trabajos que pues, obviamente, los evaluan muchísimo más. ¿Está claro? Súper. ¿Listo? Para no apoyarles tanto la vida. ¿Alguna otra cosita? Creo que no. No, estará allá. Pues, yo creo que con eso es suficiente y con eso estaría... probé. ¿Estás?